Esa madre se prende, se me pegó. ¡Chica madre! ¡Cóllame a la mano! ¡Cóllame a la mano! ¡Eh! ¡Bregos! ¡Bregador! ¡Y tú! ¡Idiota! ¡Tú! ¡Venimos! ¡Hasta aquí! ¡Aprende el arte! ¡Venimos tiempo presente a él! ¡Padre idiota! ¡Ya vi que no hay escuelas en comunidad! ¡Pero bueno! ¡Sé! ¡Que ustedes nunca van a llegar al Catepe! ¡Y por eso! ¡Por eso tuvimos que estar aquí! ¡Pero lo que quieran, amigos! ¡Sinclón y migrador! ¡Cuando quieran! ¡Amado Bocco! ¡Amado Bocco! ¡Amado Bocco! ¡Amado Bocco! ¡Venimos! ¡Pero bueno! ¡Pero pues que, блиnt, como quieras! ¡Lo vengan sin entrar! ¡Que el rol de Crash! ¡Es mejor! ¡Es tapicarela de coches! ¡¡Uuuu!!! ¡Gracias!